¿Qué es la victoria de San Germán? Lo que perdimos aquí es la defensa que hemos jugado, ¿verdad? El equipo de Bayamón es un equipo bien ofensivo, nos anuló 66 puntos nada más. Yo creo que eso es... Cuando nosotros defendemos así, nosotros pues obviamente tenemos la dicha que tenemos muchos jugadores que meten la bola en este equipo. Y yo creo que si seguimos jugando la defensa que estamos jugando, pues eso nos va a dar muchas cosas. Nos va a dar la carrera, nos va a dar canastos en transición fácil, el juego alegre. Y entiendo que si nos metemos en la mente que la defensa, que es lo más importante, yo entiendo que vamos a ser exitosos en esta temporada. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque, bueno, uno, porque queremos ganar todos nuestros jugadores en casa, y, ah, vamos a ganar tantos jugadores que pudimos, para que tengamos tantos jugadores que pudimos, para que tengamos tantos jugadores que pudimos, para que tengamos tantos jugadores. Y, bueno, equal names, muy felices, yeah, porque, adorns. First time we played them, it was close and we ended up losing by one or two, and we just wanted to come out and continue our win streak. Turned around a the start, we made those étant wise. We picked a couple of teams. We had a red team, so many players, those first quarter. . What focus were you in this dance stage session? ¿Ustedes cómo están? ¿A qué jugadores fueron específicos para traer esa energía al hueco? Bueno, yo entiendo que sí, la primera mitad empezó un poco erratica, pero yo entiendo que ofensivamente estaba un poco erratica, pero estábamos haciendo el trabajo defensivo, tú sabes que obviamente por eso nos pudimos mantener ahí con ventaja esos primeros 20 minutos, en la segunda mitad pues obviamente dijimos a los muchachos que estaban haciendo un buen trabajo en la defensa, que lo que teníamos que mejorar obviamente ahora era nuestra ofensiva para poder sacar este juego, yo entiendo que empezamos muy bien en la segunda mitad, sabemos que el equipo de Bayamón es un equipo que tiene muchos veteranos, con Larry, Philly y sus jugadores de esfuerzo, Jesse y Peyote, son jugadores que pueden en cualquier momento meter tres, cuatro ganas de corrido, como hizo Larry en una, nos fuimos por 17, Larry vino a meter dos triples, pero lo bueno fue que no nos desesperamos, seguimos corriendo nuestro sistema, jugando buena defensa y al final pues pudimos obtener la victoria. El juego de hoy, nuevamente Ponce, va a tener una defensa impecable, porque le va a dar 70 puntos, que eso en esta liga es defender perfecto, gracias a eso ganaron un juego, porque la ofensiva no fluyó, la banca hoy no puede aportar mucho y no es algo sorpresa, porque viene de un juego duro, que es bastante quebradilla, que crees que necesita Ponce para mantener ese nivel defensivo, porque después que en un momento habían demostrado defensa, en Mayagüez ganaron, pero fue una ofensiva, ahí no se vio la defensa, y acá cuando vinieron con San Germán, el juego no lo costó la ofensiva, anotaron 85 puntos, pero la defensa le costó ir a una vuelta y perder. Bueno, como te dije, nosotros después de ese juego de San Germán, eso obviamente fue un wake up core para todos, entiendo que obviamente no habíamos perdido todavía aquí, entiendo que a uno nunca le gusta perder, pero hay veces que tienen que pasar esas cosas para uno, despertar y saber que en esta liga, la liga está durísima este año, y lo primordial para nosotros es la defensa, lo hemos hecho en los últimos dos juegos, sabemos que lo podemos hacer en todos los juegos, y en estos dos juegos no ha sido la ofensiva que nos ha dado la victoria, ha sido la defensa, hemos jugado contra Quebradilla y contra Bayamón, un equipo sumamente ofensivo, y lo hemos dejado, como te dije, por debajo de los 70 puntos. Bueno, nosotros creo que somos el mejor equipo jugando como local, hemos tenido más que una derrota como local, como visitante estamos por debajo de 500, algo que es un concern para nosotros, obviamente para tú que eres campeón en esta liga, tienes que ganar afuera, entiendo que son cosas pequeñas las que tenemos que mejorar cuando vamos afuera, en las cosas que no salen estadísticas, el esfuerzo más afuera, porque estamos jugando como visitantes, las bolas perdidas, no hacer el T-Novel, defender esas cositas, si las hacemos bien, siempre vamos a tener la oportunidad para ganar afuera, yo siempre digo a los muchachos que cuando jugamos afuera, lo importante es mantener el juego siempre cerrado, que el equipo local no saque ventaja, y a lo último, pues el que ejecute, pues el que va a ganar el juego, y yo entiendo que el mensaje ha llegado, y a eso vamos en esos tres juegos que tenemos fuera corridos. Tú que estuviste el año pasado en el equipo, ¿qué tiene este equipo que no tenía el año pasado en estos momentos? Creo que no hemos cambiado nada, simplemente llegaron dos jugadores ofensivos a nuestro equipo, que viene siendo William Villegas. Creo que Bobby lo dijo todo, lo que no hubo el año pasado a lo mejor pudo haber sido un poquito de intensidad defensivamente, en los últimos lazos de juego, en los últimos minutos para cerrar el close, tanto juego afuera como ese juego local que perdimos en la serie final, pero yo creo que ahora esa pieza está bien complementada, creo que lo hemos demostrado en los últimos dos partidos, y es cuestión de mantenernos y mantenernos enfocados en lo que realmente es defender para poder sacar victoria. ¿El estatus de May Rosario y el estatus del Ben Gastón? Bueno, May Rosario todavía está lastimado de una mano, obviamente la lastimadora que él tiene no tiene fractura ni nada, pero lo único malo es que es la mano derecha, o sea, que es la mano de tirar, él dice que obviamente no puede coger la bola bien todavía, eso obviamente el doctor ya le dijo que puede jugar, pero obviamente es el jugador el que decide cuando está ready. En el caso de Gastón, la administración del equipo, ahora mismo él está suspendido por la administración, obviamente las razones de eso, pues obviamente eso lo va a decir el apoderado, Oscar Santiago, en su momento, y cuando, obviamente si ustedes quieren preguntarle, pues él entiendo que le podrá contestar, pero ese es el estatus de él, obviamente está suspendido de empleo y sueldo por el momento, no sabemos qué es lo que va a pasar con él en el futuro. Hasta ahora no, hasta ahora entiendo que no, entiendo que Oscar ya habló con él, y como te dije, todo lo demás, lo que nosotros obviamente sabemos que nos dijeron, es que si nos preguntaban, porque estaba suspendido de empleo y sueldo por la administración, que los otros, pues ellos iban a informarlo después. Gracias por ver el video.